Entonces, escuchen, Dios, amén, utiliza, como le decía, la hasta como pretexto, y Saúl no va a la presencia de Dios sin nada, dice, ¿qué tenemos para el profeta? ¿Qué le vamos a dar al profeta? El profeta representa la voz de Dios en esta tierra, por ende, él no iba a ir a consultar al profeta sin tener nada en la mano. Ahora, si vamos caminando, Saúl va a dar una actitud muy buena, o sea, el Saúl que estamos viendo aquí, no es el Saúl del capítulo 28, el Saúl que estamos viendo aquí es un Saúl manso, humilde, un Saúl con visión, un Saúl que sabe que la cosa de Dios merece respeto, y que Dios merece honra, y que los hombres de Dios merecen honra, o sea, este no es el Saúl rey que viene aquí, es el Saúl muchacho de su casa, que su papá lo mandó a buscar una magna que se perdieron, simplemente, no es el Saúl rey, mira el cambio, Dios mío, siento a Dios, mira el cambio, Shabbat, del que no tenía cargo, y del que tiene cargo, mira el cambio, del que no era evangelista, y el que es evangelista, mira el cambio, del que no era pastor, y el que es pastor, mira el cambio de la persona que un día dijo, yo voy a servirle a Dios, y no seré como fulano, yo voy a ser alguien bueno, yo voy a andar bien, alabado sea el Señor, pero cuando llegan a la posición, se olvidan de lo que ellos dijeron antes, no sé si están aquí y se fueron, mira el cambio, del que limpiaba la iglesia, al que se convirtió en diácono de la iglesia, yo no sé si estás aquí, no fuiste, hay cambios, aleluya, que cuando la persona no tiene, voy a hablar algo profundo aquí, cuando la persona no es procesada, cuando la persona no tiene un encuentro con Dios reluino, cuando Dios no habita en su corazón, todo lo que viene fácil, fácil, se da. ¡Uy, Shem, Mayer! Pues voy a hablar algo profundo aquí, Shanda, lo que no te da lucha, lo que no te da batalla, lo que no te hace ser... ¡Pum! Lo que no viene del proceso, ¡Ah! El que es mi pastor, el que es mi esposo, pues bien, bienvenido, bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Bienvenido, bienvenida! Si tu esposo se levanta, eso es sinónimo de que está pasando el desierto, y que lo que viene es duradero. ¡Ay, lo siento a Dios! ¡Lo siento a Dios! ¡Lo siento a Dios! ¡Shama! Lo que viene es duradero. ¡Lo siento a papi! ¡No, es que a mí me va fácil todo! Entonces, por eso es que tú siempre estás destruido. Por eso... Por eso es que a ti nada te dura. Diga conmigo, proceso. ¡Gloria a Dios! Proceso. El problema de Saúl es que no fue procesado. Dios mío, no están aquí. El problema de Saúl ¡Hagan algo con esa! Pongan una silla, por lo menos, para que no me vea tanto el brillo del sol. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡O ajunten esa puerta! ¡Gloria a Dios! ¡Dios la bendiga! El problema de Saúl aquí, el problema de Saúl es ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Que no había pasado proceso! ¡Amén! ¿Por qué era un lío? ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Amén! ¡Dale a Dios! El problema de Saúl es que no había pasado proceso. ¿Eh? Cuando tú no pasas proceso, todo te llegó bien. El matrimonio fue de una vez. Él me conoció, yo lo conocí, todo estuvo bien. No hubo batalla, no hubo guerra, no se levantó nadie, nadie me señaló, ese matrimonio durará dos o tres meses o dos o tres años. Pero al fin y al cabo, tú vas a dejar a ese muchacho. ¿Por qué razón? Porque ese matrimonio no fue aprobado por el cielo, sino que estaba basado, alabándose al Señor, de una emoción del momento. Pero si hay batalla, pero si hay guerra, ¡Vámonos! ¡Sham la quema! ¡Vámonos! 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 En tu contra, di que porque tú te pruebas, dile tranquilo, que esta prueba es la que me pone como oro. Esta prueba es la que me pone a brillar. ¿Sabe por qué? El reinado de David fue diferente al reinado de Saúl, porque Saúl no fue procesado. a él le llegó de repente, pero David fue Dios mío, Dios mío, Dios mío. Saúl no fue procesado. A Saúl todo le llegó fácil. Solamente se le perdieron una asna. Alaba, solamente se le perdieron una asna. Bastó perderse una asna para que él pudiera tener el reinado. que fácil, ¿no? Un minguito de papi y mami. Con varias asnas, tener asna en aquel momento era bueno porque era algo que los reyes utilizaban. Las asnas eran importantes. Alábele si puede. Con gloria a Dios. Y él tenía varias asnas y se le perdieron. No asno, asnas. Alaba. En otra palabra, el tipo tenía un dile. Todo le iba bien. Aleluya. Pero un día se le perdieron las asnas. Aleluya. y de repente se encuentra con que tiene que ir rumbo a un profeta. Cuando llega ante el profeta, solamente el profeta le dice, mira, yo te estaba esperando y agarro aceite. Pero, ¿qué tipo de aceite? Porque lo mismo no es cuando tú eres procesado y no... El que es procesado es ungido diferente. Pero el que no es procesado es ungido con redoma. En otra palabra, Shandakima. El que es procesado le agarra un cuerno como dice la palabra y lo unge y el término de ese cuerno habla del cuerno del altar. El cuerno que hace sanidad, que puentura, que rejuvenece. Al amado ser el Señor, que da fuerza. su nombre. ¿Están aquí o se fueron? No, yo no sé usted, pero estoy prendido hoy. La diferencia entre el procesado y el mimado. Ah, Samuel, muy bien, muy bien, tranquilo. Llegó ante el profeta y le dijeron, ven, que tengo un fin. Agarraron una redoma y lo dijeron. Ah, mira, hay una comidita de la buena para ti allá adentro que te guardé. Ah, mira la diferencia entre el que no el procesado y el procesado. El procesado, cuando llegó Samuel, ¿sabe dónde estaba el procesado? ¿A qué no me dicen? ¿Dónde estaba? Dígalo. ¿Dónde? ¿Vas toreando? ¿Vas toreando, vea, ¿se acordaron de él? No, no. Le va a marcar, güey. Lo que iba era parte del grupito, era parte de a mí. Si estás en proceso, date tranquila, aguanta, que el que no tiene el proceso no dura nada. Están aquí, se fueron, deja de estar quejándote. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Los procesados no se quejan, los procesados adoran. Están aquí, se me fueron, los procesados no se quejan. ¿Sabe qué pasó con David? Que mientras estaba procesado, allí estaba cantando, ¿qué? ¿Cantando qué? Salvos. Estaba cantando salvos. Dios ve mi pastor, nada me faltará. Me imagino, él alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso rojo viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Eh? Y de repente dice, aunque mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¡A la lucha! ¿Eh? Mientras sus hermanos lo tocoteaban, mientras lo miraban, él decía, es que en maldad fui formado y en pecado fui concebido. En otras palabras, a mí me tenían de lejito. ¿Pero qué pasó? Pero yo aguanté el proceso. Por eso él dijo pacientemente, espere a quién, a Jehová. la diferencia. ¿El procesado dónde estaba? En el campo. ¿Se acortaban de él? No. No se acortaban de él. Se acortaban de todo el mundo menos del procesado. Hicieron a todo el mundo menos al procesado. ¿Por qué? ¿Era culpa del papá? ¿Era culpa del papá? ¿Alguien me puede decir su papá era culpable de esto? ¿O más? ¿Era culpable el papá? No. ¿Quién era el culpable? ¿Quién? Dígalo. Dios. Hermano, el culpable no era el papá. No reclame a nadie. Era que Dios te estaba procesando. Y cuando Dios te estaba procesando, deja de estar culpando que fue fulano, que fue mecuando, que fue su tarnijo, fue Dios que te está procesando. ¿Para qué? Para que lo tuyo sea duradero, para que lo tuyo sea firme. ¿Y qué pasa? Van, Dios mío, el proceso durará el tiempo de tu aprendizaje, el proceso durará la actitud que tú tomes, el proceso durará cómo tú te comportes, porque si tú vuelves a cometer los errores que cometiste antes, vas a cometer perjurios contra ti mismo. Yo no sé si estás aquí o estás allá, cometerás problemas contra ti mismo. Ten cuidado, echando lo que vas a decir en el proceso. Cuando estás procesado, cállate. Más afligido yo. El proceso es para guardar silencio. Job habló, tiene que Job habló de algo el proceso. Alagó el proceso. El proceso de Job debería durar menos. Se fue la alabanza, no está aquí. El proceso de Job debió durar menos y Job se le ha callado. Pero ¿qué pasa? Job tenía amigos. Diga conmigo, no se puede tener ciertos amigos en el proceso. ¿Puedo tocar ese tema? ¿Lo puedo tocar? No, no, no. ¿Verdad lo puedo tocar? ¿No se ha traje leído cuando lo toquen? No, porque si te sale un chorro de sangre que te agarra. Voy a tocarte el tema. ¡Ah, chica! Lo que pasa es que tú y yo estamos rodeados de amigos y tenemos demasiado sentimiento. Y cuando el amigo me toca el tema, tú no viste lo que dijeron fue para ti. Entonces me dejo quedarme callado. El amigo me sacó un perdido conversatorio. Y yo hable, no porque quise, sino porque el amigo estaba ahí y el amigo fue el que me dijo que yo vio. El amigo vio. Entonces yo digo que yo me siento apelado porque yo creo que mi amigo se siente bien conmigo. Pero yo no sé que mi amigo está siendo utilizado por el mismo asaltado porque los amigos de Job eran amigos íntimos. Y cuando llegan a Job empiezan a hablar pero no en el espíritu sino en la carne. ¡Halabre si muere! Pero pastor, una gente llena de Dios puede hablar en la carne. ¡Sí! ¡Sí! Pastor, ¿usted está mal? Bueno, espérate, espérate. ¿Usted cree que los amigos de Job eran insensatos? Eran toscos, ¿eran incapaces? ¿Eran impíos los amigos de Job? No. ¿Eran hijos de Dios? ¡Hombres de Dios! Pero estaban descuidados. Sí. Y Satanás decía, bueno, ¿cómo? No pude agarrar a la esposa. No es creerlo. Y con la esposa le dijo, no hay fatua porque a la esposa no le dolió. Porque a la esposa no era gripeada. ¡Mala! Estaban aquí, se fueron. ¿Este va a venir cuando está aquí? Esto va a decir gloria a Dios. En el video van a decir gloria a Dios. ¡Adiós! ¡Adiós! Él le dio como mujer fatua. ¿Por qué dijo fatua? Porque era así. Ella era fatua. De ella se habló alto. Ella era la mujer de Dios. Ella era la mujer del momento. Ella era la que tenía la rúa, el rúa jacobés. Tenía la cámara, la llama, la chispa, el vapor de humo como dicen los rabacus, la candela. ¡No! Ella no tenía la fuerza y dice como mujer fatua porque cuando hablo de impío no te duele. Cuando hablo de un chismoso no te duele. Cuando hablo de un lenguaje mime no te duele. ¿Sabes cuánto? No te duele. Cuando un amigo, cuando alguien que fue anda ungido con el mismo aceite que tú. Los unidos se fue la alabanza aquí. Cuando alguien que fue ungido con el mismo aceite que tú. Ahí está. Cuando alguien que fue tocado con el mismo espíritu que tú. Cuando alguien que sirve el mismo Dios que tú. Ahí es que te duele. Y tú dices ¡Wow! ¿Y qué pasó? Los amigos de Dios no vinieron. En la carne nada más hablar ellos tomaron la palabra de Dios. Ellos agarraron la palabra de Dios y empezaron a golpear a Dios. No golpea a nadie. Si tú no sabes por qué proceso Dios le está pasando. No golpea a nadie. Shanda. Mejor calla. Si no vas a ayudar cállate. Si no vas a ayudar en el proceso cállate. Es un hombre. Gloria. El de Cristo. Gloria. Cuando la gente no está procesado. Y discúlpeme que sea rápido. Al lado.